Buenas noches amigas y amigos, ¿y el ciclón? Va a llegar, esta noche va a ser una noche ventosa, con lluvias, ya tenemos, ya levantó viento hacia el lado de Colonia, ya tenemos las primeras lluvias en el suroeste, mañana va a ser una jornada durante esta noche madrugada y hasta el medio día de mañana vamos a tener este viento y lluvia en todo lo que es el suroeste, y sur del país, a partir del mediodía va a comenzar, mediodía, primera hora de la tarde va a comenzar a despejar, bueno, a partir del mediodía comienza a despejar para el lado de Colonia, suroeste, y ya después del mediodía hacia primeras horas de la tarde comienza a despejar acá en el sur, me refiero más que nada al departamento de Montevideo, ¿verdad? Este, y bueno, todavía persiste alguna lluviecita en la tarde en el sureste hacia el lado playero, ¿verdad? Al norte va a estar nublado, pero no vamos a tener ni ese viento, ni ese, ni esa lluvia. Va a ser un día con bajas temperaturas, vamos a tener más o menos 10 grados de máxima acá en el sur, 13, 14 grados de máxima al norte, así que bueno, gente, prepárense porque va a venir viento, va a venir lluvia, este, como les decía hoy, no dejen el perro en la azotea, junten las cositas de los, de los balcones, y ojo que no se les huele la ropa, les mando un beso grande, que tengan, que tengan un regio descanso, y nos reencontramos mañana, súmense a nuestros canales, súmense al canal de Instagram, de YouTube y de Facebook del gurú, que los quiere, los cuide, los aconseja, nos reencontramos mañana, gente, chau, chau.